Yanine Áñez apoyó a grupos paramilitares armados como ser Unión Juvenil Corseñista y la Unión Juvenil Cochala. Por lo tanto, se resuelve el juicio a la señora Yanine Áñez Chávez exigiendo la pena de 30 años sin derecho a indulto por genocidio. ¡Justicia! 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 Dos, pedimos trato igualitario en la cárcel de Miraflores sin preferencias a esta señora. Tres, vigilia constante en la cárcel de Miraflores ante posibles riesgos de fuga. Cuatro, ampliar las investigaciones caso golpe de estado a los señores Carlos Mesa Quisbert, Fernando López, Fernando Camacho, Iván Arias, Marco Pumari, Waldo Albazacín, Luis Lazea, Arturo Murillo, Hierco Núñez, Doxana Lizázaga, Carolina Zivera, Helio Montes y otros los que participaron en el golpe de estado. Cinco, pedimos la inmediata extradición de Arturo Murillo, Fernando López y los que huyeron. En lo cual, hermanos, los autoconvocados nos declaramos en estado de emergencia y nos ponemos a vigilar las 24 horas la cárcel de Miraflores porque la señora Yanine Áñez está fingiendo estar enferma. Cabe recordarles que cuando ha salido de la cárcel a la clínica alemana está a media cuadra y la embajada americana siempre camufla a estos corruptos, a estos golpistas, a estos lugartenientes. Por lo tanto, nosotros pedimos todo eso, pedimos justicia. Las muertes no es negocio, las muertes se pagan, hermanos. Y eso nosotros es lo que pedimos, pedimos justicia. ¿Qué queremos? ¡Justicia!